Esta noche de Noticias Telemundo, Croacia logra el tercer lugar de la Copa del Mundo Qatar 2022, ahora la Argentina de Messi y Francia de Mbappé se alistan para definir quién es el mejor. El panel que investiga el ataque a Capitolio el 6 de enero de 2021 busca un consenso para decidir si recomienda al Departamento de Justicia presentarle cargos penales a Donald Trump. ¿Qué tal? Les saluda Joana Suárez. Hoy Croacia logró la medalla de bronce y Marruecos tiene un merecido cuarto lugar, el mejor resultado de todos los tiempos para una selección africana. Ahora solo queda el partido final. Mañana se enfrentan Francia y Argentina. Mbappé y Messi lo entregarán todo en la cancha. Y Rafael Boratagli nos tiene un resumen de lo que se espera.